Buenos días vecinos, nos encontramos en la canchita Emadi, acá en Tupac Amaru, con la venta de pescado a costo social, costo barato. Tenemos Bonito y Jurel, tenemos 3 toneladas, el Bonito a 3 soles y el Jurel a 2 soles 30. Acá en la canchita Emadi, de la organización Tupac Amaru. Ya los vecinos están haciendo cola desde temprano, como ven, acá tienen pescado fresco. Pescado fresco, es un programa del Ministerio de la Producción, Mi Pescadería a Comer Pescado. Esto es un programa que está trayendo el alcalde Ricardo Pérez acá al distrito, para beneficio de todos los vecinos. Ya la semana pasada también estuvimos con este programa en esta misma canchita, con 3 toneladas, y también se está vendiendo pescado Bonito y Jurel con este programa en el Parque Horacio Patiño, también en estos momentos. Entonces, invitamos para que se acerquen tanto al Parque Horacio Patiño, como a la canchita Emadi, acá en Tupac Amaru. Acá van a encontrar Jurel a 2 soles 30, y Bonito a 3 soles. Como pueden ver, es pescado fresco. Tienen pescado fresco, miren. Buen pescado. Buen pescado. Buen pescado, miren. Acá tienen pescado fresquito. Estamos acá en la canchita Emadi, en Tupac Amaru. Y también en el Parque Horacio Patiño, en la urbanización La Viña. Así que acérquense vecinos, aprovechen. Es pescado fresco, pescado barato. Como ven, los vecinos de A se están llevando buena cantidad de pescado. Siguen llegando los vecinos para hacer su cola. Para llevarse pescado. Tenemos 3 toneladas. 3 soles el Bonito, 2 soles 30 el Jurel. Pescado fresco. Miren, ven. La vecina se lleva una buena cantidad de pescado. Aprovechen vecinos. Vecina. Vecina, ¿cómo estás? Cuéntenos, ¿qué le parece esta feria, mi pescadería? ¿Qué tal el alcalde para los vecinos de acá del distrito? Genial, que se repita. Que es muy bueno para toda la comunidad. Usted se está llevando buena cantidad. Sí, 3 bonitos. 3 bonitos. Gracias. 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 Bueno, como ven, los vecinos aprovechan el precio del pescado que está barato y que es pescado fresco. Para llevarse buena cantidad de pescado, ¿no? Miren, ven. Pescado de primera. Esta es una feria que, a través de una alianza con el Ministerio de la Producción, el alcalde Ricardo Pérez la está trayendo acá al distrito para beneficio de los vecinos. Vecina, ¿cómo estás? ¿Qué se está llevando ahora? Bonito. Bonito. Fresco y barato. ¿Qué le parece esta feria que está el alcalde Ricardo Pérez para los vecinos? Estupendo. Aquí también deben traer verduras, huevos, frutas, porque acá la gente en el mercado de libertad es demasiado caro. Pronto, pronto ya se van a venir los mercados móviles para los vecinos. Continúe así. Sí, sí, vecina. Van a venir los mercados también para los vecinos más adelante. Sí, muy bien. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Miren, como ven, ahí se lleva buena cantidad de pescado. Purel y caballo. Y acá los vecinos siguen llegando para hacer su cola. Para llevarse el pescado. Tenemos acá tres toneladas de pescado. También tenemos otras tres toneladas en el parque Horacio Patiño. Y aquí en la canchita Emadi. Así que acérquense, vecinos, aprovechen. El precio es como Purel dos soles treinta y bonito a tres soles. Pescado barato. Y pescado de primera fresco, ¿no? Acá la vecina Lorena Ayala pregunta la dirección. Estamos en dos puntos, vecina. Estamos en el parque Horacio Patiño de la organización La Viña y en la canchita de Emadi. Acá en la organización Tupac Amaru. Esto está al costado del Mercado Libertad. Se parece bastante al calamar. Su nombre es pota y tienes que saber que no te viva aquí. Rica es. Como ven, los vecinos siguen llegando y haciendo su cola para poderse llevar su buen pescado. Tu cuerpo se alimenta bien con vitaminas B12 y B3. Mejorando la sangre y circulación y teniendo energía un montón. La pota es deliciosa, grandita y sabrasa. Y se da igual a planchar. No hay nada igual. La pota es deliciosa, grandita y sabrasa. Y se da igual a planchar. Igual. Igual. Bueno vecinos, los invitamos a que vengan acá a la canchita de Emadi en la organización Tupac Amaru. Esto es al costado del Mercado Libertad. Así que aprovechen. Aparte el Mercado 10 está cerrado porque le están haciendo baldeo y limpieza general. Así que aprovechen y llévense pescado. Tenemos bonito a 3 soles, 2 soles 30 el Jurel. Y también estamos en el parque Horacio Patiño en la organización La Viña. También bonito a 3 soles y Jurel a 2 soles 30. Y también allá tenemos conservas de pescado como atún, caballa. Qué bonito también, pero en conservas también. Así que los invitamos vecinos a que se acerquen a estos dos puntos, a estos dos parques. A la canchita de Emadi y al parque Patiño a consumir tu pescado. Es un pescado bueno y barato. Directo de los pescadores. Esto viene con el programa A Comer Pescado de la Feria Mi Pescadería del Ministerio de la Producción. Por encargo del alcalde Ricardo Pérez. Ahí se llevan sus pescados. A la canchita de Emadi y al parque Patiño a 2 soles, caballa a 2 soles 30 y puré a 2 soles 30. Aprovechen esta oportunidad de desmarcar a su casa. Directo de la pesca. Para acá, para la venta, para los vecinos. Ahí la vecina se está llevando. Ay, gracias, gracias. Gracias. Vecina, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le parece la feria? Esta es mi pescadería que ha traído el alcalde Ricardo Pérez para los vecinos de acá de San Luis. Bueno, está muy bien, pero la vez pasada me quedé sin mi pescado. Por eso estamos trayendo de nuevo. Qué bueno que esta vez haya un poco más para más vecinos y que esto siga así siempre. Sí, vecina, vas a ir siempre y vamos a traer mercados también para ustedes. Claro, papitas, cebolla, que eso es lo que uno necesita para complementar el pescadillo. Ok, vecina, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Bueno, como ven, los vecinos se van contentos acá con su pescado fresco que están comprando a precio muy cómodo, ¿no? Así que los invitamos, vecinos, vengan acá a la canchita de Madi. Acá en la organización Tupac Amaru, al costado del Mercado Libertad. Y también al parque Horacio Patiño, en la organización La Viña. También estamos ahí vendiendo pescado bonito y jurel. Tres soles el bonito, dos soles treinta el jurel. Y te acérquese para que pueda adquirir sus ricos pescados. Para una vida saludable, ven, come tu pescado porque tiene full omega 3, full omega 3. Mejora tu nutrición, para una vida saludable, ven, come tu pescado porque tiene full omega 3, full omega 3. Rico y nutritivo, y para toda la familia. Compre en tu mercado, un rico pescado. Rico y nutritivo, y para toda la familia. Vean pescado fresco. Pescado de primera, y a buen precio. ¿Qué tal, vecino? ¿Qué le parece esta feria de pescado que trae el alcalde Ricardo Pérez para ustedes, para los vecinos? ¿El señor Pérez? El señor Pérez, sí, Ricardo Pérez, el alcalde, ha gestionado esta feria para que pueda venir acá al distrito. Yo le he ayudado a conocer en su campaña. Me parece una muy, muy buena persona y contento porque haya ganado las elecciones. Estos son los primeros actos que hacen ver que es una persona humana, que ve por las personas. Sinceramente, contentísimo porque sea que es el señor municipal. Gracias, gracias por todo. Ya, de nada, vecino. Muchísimas gracias a usted. Permiso. Bueno, como ven, acá hay harto pescado todavía. Acá tenemos bastante pescado todavía, vecino, así que acérquese acá a la canchita Emadi, en la humanización Tupac Amaro, al costado del Mercado Libertad, para comprar su pescado a precio de costo social. Tres soles, bonito, dos soles, tres y el jurel. También estamos en el parque Horacio Patiño, en la humanización La Viña. También con bonito y jurel al mismo precio. Y también ahí hay, aparte del pescado, con cerdas de pescado como atún, gratet, caballa. Bonito. Así que, vecino, ¿cómo está, vecina? ¿Qué tal? Buenos días. Vecino, entonces, los esperamos aquí en la canchita de Emadi, en la humanización Tupac Amaro, al costado del Parque Libertad y en el Parque Horacio Patiño. Que tengan muy buenos días.